La sanidad militar lleva adelante la conducción de la atención integral de la salud de las familias militar en todo el territorio nacional, propuesta por 3.800 funcionarios. Es por eso que en esta fecha de un nuevo aniversario y finalización del año, es oportuno e importante realizar un balance. En primer lugar, porque las mejoras en salud nunca son suficientes, y de esta forma identificamos que nos queda mucho por hacer. Y en segundo lugar, como herramienta motivacional hacia todos nuestros funcionarios, sabiendo que el esfuerzo puesto de manifiesto es reconocido. A todos ellos, mi reconocimiento por el trabajo diario, lo que voy a resaltar a continuación es el trabajo de ellos. Los cargos de alta dedicación, las metas institucionales, asistenciales y una herramienta nueva de suplencia. Todos esos sistemas de compensaciones económicas buscan generar directamente mayor cantidad de horas de estudio y atención en policlínica. Se generaron 19 cargos de alta dedicación, se atendieron más de 14.000 pacientes que estaban a la espera, y se generaron más de 30.000 horas de suplencia. Se encuentran en la etapa de construcción final las instalaciones del Centro de Atención Periférica Número 3, que estaba ubicado en el Complejo Deportivo del Ejército, hacia un nuevo y moderno centro de atención en la calle Colorado. De igual forma, en la ciudad de Durazno, se está llevando a cabo la remodelación y ampliación, al doble de su capacidad locativa del centro de atención de esa ciudad, para poder lograr un centro de especialidades regional de referencia en el centro del país. Consideramos que promover una política de convenios entre instituciones del Estado y organizaciones de ayuda es fundamental para tener acceso a atención, tecnologías y tratamientos que de otra forma pueden ser inexistentes u onerosamente injustificables. Es por eso, llevando a cabo reuniones con el directorio de ACE, a quien quiero resaltar por la predisposición, buscando mejorar la atención de nuestros usuarios por medio de la formalización de intercambio de servicios. Con ese objetivo, llevamos a cabo una recorrida por 14 departamentos hasta la fecha. Esperamos próximamente poder culminar, eliminando esa traba burocrática como era el viejo formulario MA2. Para recibir atención médica, consideramos que esos más de 60.000 usuarios del interior del país tienen la misma atención que los restantos usuarios de ACE. En lo que respecta a la salud mental, llevaremos adelante un viejo proyecto de transformar las instalaciones de los cerrillos en un centro de tratamiento de adicciones en conjunto con ACE y con Sanidad Policial. Hemos llevado adelante y profundizado un convenio con el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, UDIM, no solo intercambiando y vendiendo servicios, tanto de imaginología para nuestros usuarios como para terceros. Poder concluir un anhelo también viejo de sanidad militar, como es a la medicina nuclear, con la compra de la gama cámara y de citómetro óseo, nuevas tecnologías de diagnóstico a disposición de nuestros usuarios. La especialidad de hostalmología a nivel nacional es ampliamente insuficiente. Sanidad militar no escapa a esa realidad. Por falta de hostalmólogos, por diferentes motivos. Con el Hospital de Ojo intercambiamos servicios de mantenimiento y compras de equipo a cambio de servicios y cirugía. En el presente año se han llevado a cabo diferentes jornadas en el interior del país, con apoyo de la Fuerza Aérea Uruguaya, y en cada localidad más de 600 personas han tenido acceso a esa especialidad. Culmenamos el año con una jornada del pasado martes 19 de diciembre del Corriente, en nuestras instalaciones, al que concurrieron más de 500 usuarios en busca de atención. Resaltar una vez más el esfuerzo de todos los hostalmólogos del Hospital de Ojo. Nos encontramos en la etapa final para firmar un nuevo convenio con el Fondo Nacional de Recursos sobre el programa de trasplante hepático. Queremos mencionar otros convenios que se han llevado adelante, como ser con Mides, INDA, con respecto a la atención de pacientes, usuarios y funcionarios con bajo nivel de recursos. Proyectos que estamos en estudio con la Fundación Luis Manuel Callejas en cuanto a cuidados pariativos para enfermos de cáncer. La Escuela de Sanidad, que no solo realizó 200 cursos, capacitando a más de 3.000 funcionarios civiles y de nuestra fuerza, sino que viene trabajando desde el año 2021 para formar el Centro de Entrenamiento en Resucitación Cardíaca Básica, acreditado por la Facultad de Medicina del Adular. Este año se logró dicha acreditación el 31 de agosto del Corriente, pasando a denominarse Centro Vida. El mencionado centro tiene el ambicioso proyecto de poder capacitar en los próximos dos años a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, aproximadamente 30.000 funcionarios. El nuevo sistema de distribución de medicamentos, llamado Farmacia en su Casa, para tratamientos prolongados, este año se ha transformado en un centro de distribución de medicamentos a nivel nacional. Distribuye medicamentos a todo el territorio nacional, sin límite de edad, para los usuarios, con entrega dentro de las primeras 72 horas, mediante un convenio con el Correo del Uruguay. Desde noviembre del año pasado hasta la fecha, hemos aumentado 400% la distribución de medicamentos, tanto al interior como a Montevideo. Es importante reconocer que como organización tenemos limitaciones y desafíos, cambiamos obstáculos, objetivos y desafíos, llevados adelante con pasión por lo que hacemos, con cabal conocimiento que hay mucho por mejorar, reclamo de usuarios por acortar los tiempos de acceso al primer nivel de atención, es real. A los aproximadamente 140.000 usuarios que esperan esas mejoras, decirles que estamos comprometidos con ese difícil camino. Atados a nuestros valiosos funcionarios de la salud militar, mencionarles que su trabajo es crucial y que cada día marca una diferencia en la vida de los usuarios. Su dedicación y compromiso son dignos de admiración, el mejor cuidado posible a quienes más lo necesitan. Vuestro trabajo salva vidas y eso es un motivo más que suficiente para seguir adelante en el camino trazado.